Buenas gente de Youtube, ¿Cómo están? Espero que bien. En este ocurrente vídeo les vengo a aclarar sobre un tema que quería hablarles, después del vídeo sobre Meteoro y los supercamiones que hice, empecé a investigar más sobre el tema. Después de tal investigación, me di cuenta de algo que no concordaba y que es el motivo de este vídeo, así que comencemos. Cuando les mencioné en ese vídeo que la serie fue transmitida en Discovery Kids, en realidad se refería a que la serie que descubrí Meteoro y los supercamiones, había sido estrenada en el bloque infantil Discovery Kids de Discovery Familia. Por los que no saben que es Discovery Familia, Discovery Familia o antes llamado Discovery Kids en español, es un canal de televisión por suscripción propiedad de Discovery, este canal emite programas educativos, orientado a la familia estadounidense en idioma español, pero pueden acceder vía satélite, todos los países de habla hispana. ¿A qué nos lleva esto? Se preguntarán, pues, Discovery Familia tenía el bloque infantil Discovery Kids para los más pequeños, por si no saben Discovery Familia es un canal estadounidense al idioma español, eso significa que en el bloque infantil Discovery Kids transmitía series que estaban en el canal de Discovery Kids Latinoamérica, o sea series como Bakiardigans, Siphons, Fifi y los Floriguitos, Princesas del Mar, Matemonstros, Pocoyo, entre otros. Para que me entiendan mejor, les dejaré este vídeo. ¡Llegó la hora de la aventura! ¿Supiste la última? Ahora hay un canal completamente en español para las mamás hispanas. Discovery Familia. Hasta ahora no había nada parecido. Con Discovery Familia puedes compartir con tus hijos de edad preescolar, viendo programas educativos y entretenidos durante el día. Discovery Kids siempre te trae programas de excelente calidad. Es televisión para niños 100% en español en la que puedes confiar y que despierta en tus hijos la curiosidad y las ganas de aprender. ¡Vengan todos! ¡Hora de un cuento! Programas que invitan a los niños a que resuelvan sus problemas y piensen por ellos mismos. Preparándolos para cuando sean grandes y sean dueños del mundo. ¡Vaya, vaya! ¡Miren esos abedules! En la noche, Discovery Familia es para ti. Con programas sobre lo que más te importa, tus hijos, tu casa y tu vida. Hay días en los que no te quieres separar de tus hijos. Hay otros en los que no ves la hora de ponernos a dormir. En Mis Hijos encuentras programas repletos de consejos para cuidarlos y criarlos bien. Es como si una amiga con experiencia estuviera siempre ahí para ti. Nada que nuestras expertas no puedan resolver. Y si lo que quieres es darte gusto decorando... ¡Órale! ...y cocinando... ¡Guau! Ya es el canto. ¡Qué bueno que vine a tu casa el día de hoy! Mi hogar. Un sitio lleno de ideas para que aproveches tu espacio. Lo que necesitamos es luminosidad y tranquilidad en el espacio. Cuando llega ese momento en el que quieres relajarte y desconectarte... Mi tiempo. Una hora en la que encuentras programación enfocada en temas como la salud y la belleza. Respira profundo y disfruta de este tiempo. De tu tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es soltar el cuerpo y sentir que todo tu cuerpo está integrado. Discovery Familia está completamente dedicado a ti y a lo que más valoras. Déjate sorprender. Un canal con la calidad y experiencia de Discovery Communications. La compañía de medios más confiable del mundo. Discovery Familia. Lo que estabas esperando y más. Como pueden ver, en Discovery Familia había un bloque infantil que era Discovery Kids. Ese bloque como había dicho transmitía series que ya estaban en la programación de Discovery Kids Latinoamérica. Series que todos conocemos. Pero que tal si te digo que no solo tenía series que ya estaban en Discovery Kids Latinoamérica. Sino que también había series digamos exclusivas entre comillas. Series que estaban en ese bloque infantil pero que jamás llegaron a Latinoamérica. Un ejemplo, el payaso Plim Plim estuvo en ese bloque infantil de Discovery Familia. Aquí les leeré algo de información que encontré, y dice así. La serie animada El payaso Plim Plim, un héroe del corazón llegó a Estados Unidos y, a partir del 14 de febrero, comenzó a emitirse por la señal Discovery Familia, convirtiéndose así en el primer dibujo animado argentino en la historia en ingresar a ese mercado. Eso nos da a entender que El payaso Plim Plim estrenó en Discovery Kids el bloque infantil de Discovery Familia, pero esa serie jamás llegó a Latinoamérica. Algunas series que llegaron a ese bloque pero que jamás llegaron a Latinoamérica, fueron, Joy Jack, El payaso Plim Plim, Fingles, Rara el león ruidoso y si, también Meteoro y los super camiones. Y con esto, damos a entender que Meteoro y los super camiones, jamás fue transmitida en Discovery Kids Latinoamérica, y solo estrenó en Discovery Familia por medio del bloque Discovery Kids, y así todas las demás series que mencione. Espero haberme explicado bien, y bueno, yo me despido, yo soy el Louie y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!